¡Ahhh! ¡A los bífonos! Corresponde ahora destacar a los estudiantes del segundo ciclo básico. Quinto año A. Constanza Carolina Contreras Vázquez. Quinto año B. Catalina Rebeca Carrere Oces. Hace entrega de esta distinción profesores jefes de quinto año A y quinto año B. ¡Ahhh! 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 áhhh! Sexto año A. Valentina Anaís Rodríguez Contreras. Sexto A y B Jacqueline Paola Romero Quesada Más entrega de este reconocimiento Profesores Jefes de Sexto A y Sexto B Profe, vaya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Séptimo Año B Iván Andrés Fuentes Muñoz Se solicita a los profesores jefes de cada curso ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, al quinto lugar. A continuación, la estudiante Melanie Vazquez-Pino, de séptimo año básico A, ha querido hacerse presente en este importante acto de premiación, interpretando el tema musical Echos de Amor de Jessy. Recibámosla con un fuerte aplauso, por favor. A ver, al quinto lugar. 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 A ver, al quinto lugar.